bueno chicos no sé qué tal se me verá hoy una sesión diferente más si por motivos laborales no ha podido venir estoy yo con y a ver qué tal se nos da hoy no voy a pescar al car fishing yo voy a pescar a la inglesa el padre además iba a pescar al cub y el vecino nuestro va a pescar al va a pescar como ya la inglesa así que a ver qué tal chicos vamos con el vídeo unos chavales por la que acabamos de tirar estamos pescando ya la inglesa algo diferente la acabamos de tirar y tenemos el primero le vamos a curar y al agua bueno chicos esta es la yo soy el más y grande de combate y en el canal de castrejón yo estoy pescando al cubo batia inglesa y bueno van saliendo poquito a poco van saliendo una almohada carpa cara la limpiamos y al charquito otra vez es la segunda pieza que cojo y vamos y vamos a dar limpiarlo y echando al agua limpito y se acabó bueno chicos pues otro más otro capi más a la inglesa ha tardado desde el primero que hemos sacado a primera hora pero bueno ya van saliendo los peces en total ya van cinco a ver si conseguimos sacar algunos más antes de que nos vayamos le vamos a limpiar y al agua y ¡Gracias! Bueno chicos, una más, ya una carpita, pequeñaja, pero bueno, medio kilillo tiene y para entretenernos al Q, pues no van saliendo mal, no va a ser solo ir a pescar a fondo. Hay que entretenerse, sacar todo tipo de peces y de todas las maneras. Venga, otro más, un carpín más, bonito, precioso, muy buenas escamas y además muy bien, pues lo curamos y para el charco. Bueno chicos, hasta aquí la sesión pescando a la inglesa y al Q, han salido al final 7 peces, 5 el padre de Maxi, 2 yo, nuestro vecino ha tenido mala suerte y no ha conseguido sacar ninguno. Y se van de bolo, pero bueno, las pescas así un día, un día pescas y otro no. Así que bueno chicos, espero que le deis mucho apoyo a este vídeo y deciros que darle like, suscríbete y si no, te irás de bolo. Nos vemos en el siguiente vídeo chicos. ¡Gracias por ver el video!